vive radio son las ocho de la mañana Valladolid noventa y nueve punto nueve ocho de la Los supermercados siguen siendo el canal de distribución preferido por los hogares españoles y vallisoletanos para la compra de alimentación y bebidas para el abastecimiento doméstico, ya que son los responsables de distribuir el 49,5% del volumen, seguido de las tiendas de descuento con un 13,7% y de los hipermercados con un 12,8%, lo que viene a confirmar la percepción general de que el canal dinámico sigue ganando terreno al pequeño comercio, según los datos del último informe del consumo alimentario en España, publicado en junio de este año por el Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación y recogido en las páginas del Día de Valladolid por Manu Velder. De hecho, prácticamente todas las marcas de supermercados que operan en Valladolid han crecido en la capital en número y superficie desde 2020, con aperturas que se suceden mes tras mes. De entre todas las enseñas, cinco acaparan en nuestra provincia hasta el 70% de la superficie. Se trata de Día, a pesar de haber vendido varias tiendas al campo, Gadis, Mercadona, Lupa y Carrefour. Los motivos son variados, aunque uno ha irrumpido con fuerza en las últimas semanas, los horarios. Y es que la apertura del al campo del Mercado del Val, con un horario de apertura de 7 de la mañana a 1 de la madrugada, los 365 días del año, hace muy complicado que los pequeños negocios puedan plantear batalla. Este será nuestro tema de portada, pero hay otros asuntos que son noticia a esta hora. El Ayuntamiento de Valladolid y Ecoembes lanzan una campaña para promover el reciclaje y el uso del contenedor amarillo. El concejal de Seguridad y Salud Pública, Alberto Cuadrado, ha destacado la importancia de separar correctamente los residuos en origen, garantizando una recogida más eficiente y que redunde en un beneficio para la ciudad. Para recordar que los envases de plástico, las latas y los bricks deben depositarse en el contenedor amarillo, se instalarán puntos informativos y acciones de educación ambiental en las principales zonas de afluencia de la capital. La Asamblea Ciclista de Valladolid, ASCIVA, presentará hoy su propuesta de plan ciclista integral para toda la ciudad, en el que proponen la implantación de 10 ejes ciclistas para conectar a las tres principales zonas inconexas de la capital, la oeste-sur, la noreste y la sureste. El plan también incluye soluciones de conflictos con peatones, transporte público y coches, además de otros asuntos como aparcabicis y estaciones de reparación para bicicletas. Agentes de la Policía Nacional han detenido el pasado sábado a dos varones como presuntos autores de un robo con violencia, tras golpear en la cara a un cliente de un bar del Paseo San Isidro, a quien robaron una riñonera que tenía a la víctima apoyada en la barra, marchándose del lugar a la carrera. Los agentes encontraron la riñonera tirada en el suelo de la calle San Isidro, por lo que continuaron con la búsqueda de los autores del robo hasta que finalmente fueron localizados y detenidos en el barrio de Pajarillos. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza por entrar en un chalet de la calle Tierra Baja de Valladolid y apoderarse de diversos objetos del interior. El varón, que fue sorprendido mientras huía de la casa, contaba con siete reclamaciones judiciales, de las cuales dos eran búsqueda, detención e ingreso en prisión en el año 2020. La Policía Local de Arroyo de la Encomienda investiga a dos hombres como presuntos autores de un delito de hurto, tras ser sorprendidos en la madrugada del domingo cuando asaltaron las instalaciones del Punto Limpio, quienes tenían el coche cargado de diversos enseres cuando fueron descubiertos por una patrulla, según la información facilitada por la propia Policía Local. Una Policía de Arroyo de la Encomienda que también tuvo que abordar durante el fin de semana dos casos, presuntamente, de violencia de género. Los tribunales de Castilla y León acordaron al menos 51 reducciones de condena en aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como Ley del Solo Sí es Sí, según los datos recabados hasta el 1 de septiembre por el Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, los superiores, los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales. En España la cifra se eleva hasta las 1.205 reducciones de pena, resoluciones que han supuesto al menos 121 excarcelaciones, 7 en Castilla y León. En cuanto a las audiencias provinciales, Valladolid figura la cabeza en la región con hasta 13 reducciones de condena. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, dentro de la ronda de visitas que está manteniendo con el sector de la automoción, se reunió ayer con los responsables de IVECO. Al encuentro asistió el presidente de la compañía en España, Ángel Rodríguez Lagunilla, así como el director de la planta de Valladolid, José Manuel Jaquotot, y el director también de Relaciones Institucionales, Álvaro Arroyo. La exposición Memories presenta 22 rostros de todo el mundo víctimas de violencia terrorista con la que se pretende expresar el coraje y la resiliencia de los afectados, dignificar su recuerdo y deslegitimar la violencia por el daño que causa. El Paseo Central del Campo Grande acoge esta exposición hasta el 15 de octubre, después de haber recalado ya en Nueva York y Vitoria en una vocación de itinerancia. Un nuevo puente de solidaridad se ha abierto entre Castilla y León y el país africano de Gambia, gracias a una iniciativa bautizada como Exporta Salud. Lanzada por varios colectivos, la iniciativa ha enviado desde Valladolid un contenedor con material ortoprotésico, ayudas técnicas, material sanitario, juguetes y ropa a un nuevo centro de rehabilitación para niños con discapacidad instalado en la ciudad de Sanyang, una ayuda que se complementará en diciembre con un viaje de un grupo de fisioterapeutas voluntarios. El cuponazo de la ONCE repartió 280.000 euros el pasado viernes en Valladolid, con siete cupones premiados con 40.000 euros cada uno, cinco de ellos vendidos en el kiosco situado en la calle Embajadores y los dos restantes en el ubicado en el paseo de Zorrilla número 84. Castilla y León ha obtenido de nuevo la mejor calificación entre las comunidades autónomas de régimen común, según el último índice DEC que elabora la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España. Este informe mide el desarrollo de los servicios sociales de todo el país y en la edición de 2022 la comunidad alcanza una puntuación de 7,3, casi dos puntos por encima de la media nacional, mejorando incluso en medio punto la calificación del año anterior. Los procuradores del Partido Popular de Valladolid han subrayado que esta puntuación, nada fácil de obtener, teniendo en cuenta la realidad sociodemográfica de Castilla y León, es el fruto, entre otras cuestiones dicen, del magnífico trabajo de todos los profesionales del sistema social de Castilla y León, así como de la estrecha y fructífera colaboración entre la Junta, las entidades locales y las entidades del tercer sector que garantiza estabilidad, continuidad y homogeneidad en servicios sociales en toda la comunidad. En el caso de la provincia de Valladolid, los populares destacan que hay 21.827 personas beneficiarias de la atención a la dependencia y que el 99,99% de quienes la solicitan la tiene. Las 300.000 personas que viven en Valladolid ya saben que concejal o concejala socialista se encargará de escuchar sus propuestas. El Grupo Municipal Socialista ha designado a los ediles responsables de cada barrio con el objetivo de mejorar la vida de los vecinos de todas las zonas de la ciudad. Estos concejales serán la referencia del Grupo Municipal Socialista en cada distrito durante los próximos cuatro años y ejercerán de cauce de la participación de los ciudadanos. En consecuencia, serán los interlocutores con las asociaciones de vecinos, colectivos sociales y cualquier ciudadano. La Agencia Estatal de Meteorología prevé un otoño cálido y húmedo en Castilla y León ya que existe un 60% de probabilidad que sea cálido y un 50% de que sea más lluvioso de lo normal. Eso sí, lo que queda de septiembre y para primeros de octubre habrá un tiempo estable y seco, con temperaturas por encima de lo habitual. Unas predicciones que llegan después de que la comunidad haya sufrido el tercer verano más cálido desde el año 1913. El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Dudanca, ha exigido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ejerza sus competencias en materia de agricultura y de, por una vez ayudas al campo, asegura ante la multiplicación de casos por la enfermedad hemorrágica epizótica en Castilla y León, porque su cuenta con el campo de la comunidad dice, le sale a deber. El Centro de Supercomputación de Castilla y León presenta, en el día de hoy, durante la primera reunión nacional del Plan Complementario de Computaciones Cuánticas, el proyecto CAQEIL, que desarrolla junto a las universidades de Burgos, Salamanca y Valladolid. Ha sido el Gobierno de España quien ha puesto en marcha este plan con el propósito de reforzar la ciberseguridad y de impulsar la ciencia y la innovación en este área. Adjudicada por más de un millón, la puesta en marcha de talleres y actividades en los centros de vida activa de Valladolid hasta 2025. Será a partir de octubre cuando comiencen a desarrollarse distintas actividades enmarcadas en el Plan de Lucha contra la Soledad y Prevención de la Situación de Dependencia, distribuidas en distintas áreas, tales como la promoción de hábitos saludables, competencias para la vida autónoma, relación con el entorno y arte y cultura y actualidad. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se tendrá que pronunciar en el próximo pleno de las Cortes, previsto para el día de hoy, la tarde de hoy y la jornada de mañana, sobre si respalda las actuaciones y declaraciones del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, de Vox, a petición del socialista Luis Tudanca. También abordará, entre otros asuntos, la evolución de la natalidad en Castilla y León, ante la pregunta del procurador de Ciudadanos, Francisco Igea. El Teatro Carrion de Valladolid acogerá el espectáculo musical Main Street este sábado 23 de septiembre a las 9 de la noche. El evento promete llevar a la audiencia a un viaje inolvidable a través de diversos musicales como Mamma Mia, Mulan Rouge, West Side Story o El Fantasma de la Ópera, entre otros. La presidenta del Consejo General de la Abogacía, María José Moral Moro, inaugura hoy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid el curso 2023-2024 del nuevo Máster de Abogacía y Procura. Este máster, obligatorio y habilitante para el ejercicio de los futuros abogados y procuradores, se oferta por vez primera de forma unificada, ya que en cursos anteriores se impartían por separado para ambas habilitaciones. El UMC Real Valladolid de Baloncesto disputará la XXVI edición del Trofeo Diputación contra el Club Ourense Baloncesto, mañana miércoles 20 de septiembre a las 8 de la tarde en el Polideportivo Infanta Juana del municipio Vallisoletano de Zaratán. Por otro lado, este viernes los blanquivioletas jugarán en Boecillo contra el Melilla Ciudad del Deporte y el próximo 29 de septiembre disputarán en Cigales el último partido de pretemporada contra el Guipúzcoa Básquet. Además, para cerrar la actualidad deportiva, el Real Valladolid estuvo ayer realizando balance de la situación económica del club. Un club que, según Luis García, el responsable de cuentas del Real Valladolid, goza de buena salud financiera. Explicó diferentes asuntos, como, por supuesto, la deuda con la que continúa el club y también explicó, en la medida de lo posible, ese límite salarial. Un Real Valladolid que, por cierto, ha conocido ya tres nuevos horarios. El miércoles 4 de octubre, a partir de las 7 de la tarde, el Real Valladolid jugará frente al Club Deportivo Eldense, en Elda, el domingo 8 de octubre. Recibirá a las 4 y cuarto de la tarde en Zorrilla al Mirandés y jugará en el Estadio de Cornellá de Barcelona ante el Español el día 14 sábado, a partir de las 9 de la noche. Completamos esta portada con la información meteorológica que nos acerca desde la EMET Luz Cepeda. Luz, buenos días. Buenos días. Este martes suben las temperaturas en la provincia de Valladolid, esta tarde se espera alcanzar 26 grados en Medina del Campo, 25 en Valladolid capital y 24 grados en Tordesillas. Predominará el tiempo estable y soleado el cielo poco nuboso una vez que desaparezcan las nubes bajas matinales y durante el día predominará el sol únicamente con algunas nubes de evolución diurna. El viento será flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias Luz. Completamos también con la información del tráfico, como es habitual. Según la Dirección General de Tráfico no hay dificultades hasta ahora para circular por la red provincial de carreteras y sí existen dos cortes que afectan al tráfico en la capital. El primero de ellos afecta al túnel de la circular donde se ha cortado un carril por cada sentido de circulación por labores de limpieza. También en la calle Duque del Herma, entre la plaza de la Universidad y la calle Marqués del Duero, se produce durante la jornada de hoy un corte total debido al hormigonado para una residencia de la tercera edad. Miren la información con Vive Radio Valladolid. Con Diego Rivera. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Son las 8 de la mañana y 16 minutos de esta jornada de martes, día 19 de septiembre. Un día en el que vamos a hablar, por supuesto, en nuestro arranque, como hemos contado en titulares, de esa batalla, podríamos decir, o esa competencia, mejor dicho, entre supermercados y tiendas de proximidad. Todo al hilo también de esa apertura en un horario hiper extendido del al campo, del mercado del VAL. Ya lo saben, de 7 de la mañana a 1 de la madrugada, los 365 días del año. Contaremos con diferentes representantes, tanto de grandes superficies como de pequeño comercio, también de los sindicatos, para abordar este asunto. La campaña de reciclaje de Coembes, junto al Ayuntamiento de Valladolid, o la campaña para promocionar el contenedor amarillo, también ocupará algunos minutos de nuestro programa. Y hablaremos de la zona acústicamente saturada, una de las zonas acústicamente saturadas que existen en Valladolid, concretamente en el entorno de la Plaza de San Miguel. Allí hay una especie de guerra formada entre los vecinos y los dueños de algunos negocios de ocio nocturno. De hecho, uno de estos negocios, un after, concretamente el de la latina, es el que tiene más molestos a los vecinos. Un negocio que ha decidido de 6 a 8 de la mañana ofrecer a sus clientes unos auriculares inalámbricos para no poner música a gran volumen y, de alguna manera, tratar de adaptarse a la normativa. Hoy conoceremos los dos puntos de vista, el de los vecinos y también el de este negocio. Y hablaremos también de esa situación financiera del Real Valladolid que ayer presentó Luis García, ese director económico del conjunto BlanquiVioleta. Y a partir de las 10 de la mañana, Liria Vega estará aquí también con más asuntos también de la actualidad vallisoletana, con conexiones en directo en algunos puntos importantes también que van a ser noticia durante la mañana, como la presentación por parte del Ayuntamiento de Valladolid y el Ayuntamiento de Zaratán del sistema de bicis de alquiler Vicky, que va a llegar a este municipio del Alfoz o también la presentación de la Supercopa de Rugby, que se va a disputar también este fin de semana. 8 de la mañana y casi ya 19 minutos. Pausa y empezamos con todo. Viverradio Valladolid en el 99.9 de tu SNL. Hola, soy Esther Portillo y vivo con Ela. Únete a la lucha contra esta enfermedad participando en la carrera solidaria de Fundación Eurocaja Rural contra la ENA. Inscríbete en eurocajarural.fun y corre con nosotros el 1 de octubre en Toledo o desde donde quieras en nuestra carrera virtual. Carrera solidaria Fundación Eurocaja Rural. Contra la ENA. Cada paso cuenta. Arroyo de la Encomienda convoca las ayudas municipales para libros y material escolar e informático. Plazo de solicitud del 18 de septiembre al 31 de octubre. Más información en www.aitoarroyo.es Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Sigue la diversión en el Teatro Cervantes. Finalizamos el mes con tres espectáculos únicos. El día 29 llega la música de Gustavo Almeida con Alba de Pablo en un concierto único. El sábado 30 llega Óscar Terol con su monólogo Un mundo paralelos, risa sin fin. Y el domingo 30 una tarde de hipnosis con el famoso Jet Toussaint, el hipnoticista. ¿Te atreves a venir? Te esperamos en el Teatro Cervantes y recuerda visitar nuestra página web www.teatrocervantesva.es y nuestro teléfono de información 983-51-2887. En septiembre vuelta al cole, pero también vuelta al dentista. En Clínica Dental Sonrisalud lanzamos el cheque dentista. 1.600 euros de descuento para la ortodoncia de tu hijo. Tienes hasta el 28 de septiembre para solicitar el cheque dentista en Sonrisalud. Además de un precio reducido en ortodoncia, tu hijo disfrutará de tratamientos gratuitos como una limpieza dental. Más información en sonrisalud.es o en el 983-9122-9191. Estamos en Paseo de Zorrilla 110. Número de registro sanitario 47-C251-0355. Presenta tu candidatura a los Sextos Premios de la Industria. Startup, innovación, responsabilidad social en una industria, agroalimentación, movilidad, TIC. Entra en premiosdelaindustria.es y presenta tu candidatura. Últimos días. Sextos Premios de la Industria. Tu éxito merece un escenario. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Diego Rivera. ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. 8 y 25 de la mañana hablamos de nuestro asunto de portada. Esos supermercados que le van ganando la partida desde hace ya unos cuantos años al pequeño comercio en la provincia de Valladolid y también, por supuesto, a nivel general. Uno de los motivos también puede estar enfocado ya no solo a los hábitos y costumbres de los ciudadanos, sino incluso a esos horarios que, en el caso de algunos supermercados, está viéndose ampliado de una manera realmente importante. El caso que más ha llamado la atención en las últimas semanas en la provincia de Valladolid es esa apertura al campo que se encuentra ubicado en el mercado del Val, de la capital, con ese horario de 7 de la mañana a 1 de la mañana y que se encuentra abierto los 365 días del año. Para hablar de este asunto está ya con nosotros el presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, Aurelio del Pino. Señor del Pino, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Gracias por estar con nosotros en Vive Valladolid para hablar de un asunto que no sé hasta qué punto va a llegar para quedarse, el hecho de estos horarios tan ampliados, ya no solo en este supermercado en concreto, sino a nivel general. No sé si esto es algo que, como digo, todo el mundo ya tiene que tener en cuenta que va a ser así en muchos supermercados. Bueno, yo creo que hay un planteamiento general, en principio, que es el que al final estamos, sobre todo en núcleos urbanos, estamos en sociedades complejas que tienen unas necesidades concretas a unas horas concretas y al final, en la medida que pueden, las empresas tratan de darle solución a los ciudadanos a sus necesidades de consumo. Aquí tenemos algunos ejemplos, en España, como la Comunidad de Madrid, donde hay libertad de horarios absoluta y cada empresa, en función de cada barrio, de cada ubicación, va tratando de enfocar en qué momentos hay clientes que necesitan ese servicio y cuáles no. Con lo cual, en un mercado que es cada vez más competitivo, donde el comercio electrónico sí está abriendo 24 horas del día, los siete días de la semana, pues hay que pensar que también puede haber otras oportunidades para otras empresas que desarrollan comercio físico. Pero estas son decisiones empresariales que toma cada uno en función de la normativa y nosotros lo que hemos comentado desde siempre es que hay que flexibilizar la normativa, quitando aquellos requisitos que son innecesarios o desproporcionados o que a lo mejor ya no se ajustan a la necesidad de los tiempos. Pero finalmente, sean los clientes, las empresas, las que vayan fijando el cuándo y el cómo se va prestando este servicio a través, fundamentalmente, de la aceptación o no de esa oferta comercial que tengan a su disposición. Al final, ¿se trata, según ustedes, de dar esa libertad a los ciudadanos, a los compradores, para que acudan cuando quieran, cuando puedan? Bueno, en principio es que ahora mismo hay libertad de horarios para un montón de formatos comerciales desde hace muchos años y esa libertad al final, por ejemplo, en todos los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados, pues hay libertad para definir esos horarios. Pero no solo en distribución, sino también en, no sé qué diría, es decir, en esos momentos hay una disposición de esa empresa para ofrecer ese servicio. Lo permite la legislación y el consumidor lo necesita y, por lo tanto, responde a esa oferta, pues entendemos que eso se tiene que configurar de manera libre a través de ese proceso de oferta y demanda. Otro asunto, y ya por acabar con usted, señor del Pino, es el de los trabajadores. En este sentido, el tema de los horarios no deja de ser una empresa más, a pesar de que, pues eso, se trabaja hasta la una o dos de la madrugada. En este sentido, supongo, vamos, no tengo la menor duda de que todo el tema convenios, etcétera, etcétera, está garantizado, igual que si fuera un horario de apertura normal, como conocemos, digamos, así hasta ahora. Sí, bueno, los convenios colectivos regulan esta situación normalmente del convenio que le resulte de aplicación, si es el del territorial o es el de la empresa. Pero en el caso de la hostelería sucede lo mismo, es decir, a nadie le sorprende que un profesional de hostelería tenga unos horarios distintos de los que tiene a lo mejor un profesional que está en servicios administrativos. Y esa parte es la parte en la que tienen que solucionar los sindicatos y las patronales a través, precisamente, de la negociación colectiva. Y, al final, esto no deja de ser, en el convenio colectivo, una negociación en la que se busca el punto de equilibrio en el que los sindicatos y la empresa acaban encontrando cuál es el punto de equilibrio para cada uno de los elementos del contrato de trabajo y, en concreto, el tema del horario. Pues muchísimas gracias, Aurelio del Pino, presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, por atendernos y que vaya todo muy bien. Un saludo. Muy bien, muchas gracias. Un saludo. 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 ¡Gracias por ver! 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 los domingos o festivos, consideramos que se deben abrir aquellos puntuales en los que existe una demanda real y efectiva por parte de los clientes en determinados periodos o coincidencia de festivos. Y lo que pasa que, como os comentaba, es que realmente esto no se trata o no debe tratarse de un supermercado como tal, sino que tiene que tener una oferta mucho mayor en cuanto a la cantidad y variedad de necesidades que debes atender al cliente, es decir, desde un paraguas o un regalo o eso, la prensa tiene que atender a otras condiciones. Un poco nosotros esas fórmulas las tenemos en gasolineras, donde te surgen mil necesidades distintas a la hora de abastecerte en esos temas puntuales. Sí que también incide un poco en lo que ha dicho Jesús, que nos viene muy bien, yo no hablaría tanto de saturación, sino de variedad. Es verdad que en España compiten en el tema de supermercados, tenemos la menor de las concentraciones en Europa. ¿Por qué? Porque en España existen cadenas de supermercados nacionales con cadenas internacionales, fundamentalmente francesas y alemanas, como es el caso de Alcampo, que es francesa en este caso, y conviven cadenas regionales que solamente son exclusivas de nuestro país. No existe en ningún otro país de nuestro entorno que existan cadenas regionales que son aquellas que son de una comunidad autónoma y operan en otras comunidades, como es el caso de Gadis, de Lupa, de Freud o de Alimerca, por ejemplo, por hablar de cadenas que tenemos aquí. Entonces, tenemos una oferta amplísima, eso hace que al final siempre la competencia vaya en beneficio del consumidor puramente. Entonces, el consumidor está ahora privilegiando de esa fuerte competencia entre empresas que hace que compitan en precios, compitan en horarios y sobre todo en servicio y atención de calidad al cliente. Jesús, alzaba el guante ahora Isabel. Sí, bueno, yo antes no sé si se me ha entendido bien, porque luego las interpretaciones de cada uno he hecho simplemente una descripción de cómo estaba el panorama. Yo pienso que la competencia es buena, es muy buena en este sector y en cualquier otro. Entonces, el hecho de que haya muchas, como ha dicho Isabel, muchas cadenas, muchas marcas, y encima sí que es verdad que hay muchas que son españolas, pues yo creo que beneficia, beneficia mucho a todo el mundo. Y como digo, bueno, pues la competencia es algo bueno para el consumidor y bueno para todos, porque la competencia además hace que entre las mismas cadenas pues vayan mejorando. Les quiero poner un sonido que recabó anoche, a esas horas en las que no había nada abierto en Valladolid, en materia de supermercados, de tiendas de comercio de proximidad, alguna gasolinera, sí que como decía Isabel, imagino que habría abierta, pero bueno, a nivel de superficie para poder comprar lo que sea, este al campo del mercado del Valera lo que estaba abierto. Nuestro compañero Daniel González ayer en ese entorno de las 11, 12 de la noche se marchó hasta allí para recabar las opiniones de algunos vallisoletanos, no muchos, es cierto, que acudieron a este supermercado. Esta es la crónica que nos ha enviado nuestro compañero Daniel González. Un lunes por la noche en Valladolid. Tiendas cerradas hace horas y restaurantes que despiden a sus últimos comensales. Y mientras, hay un supermercado situado en pleno centro de la ciudad, con las luces anacendidas y cuyos trabajadores todavía atienden a los pocos clientes que se acercan para hacer la compra. Este supermercado es el Alcampo, situado en los bajos del Mercado del Val, que desde hace pocos meses ha estrenado un horario nunca visto en Valladolid. De 7 de la mañana a 1 de la madrugada, los 365 días del año, tiene sus puertas abiertas. Y precisamente, hemos hablado con algunos de los clientes que se han acercado cuando la noche daba paso a la madrugada, para que nos contasen cuál es la razón que les lleva a hacer la compra hasta ahora. Dime, ¿por qué has venido? Ahora son las 11, más o menos. ¿Por qué has venido a estas horas? ¿Qué le lleva? Pues acabo de salir del trabajo y el horario me viene bien, porque cierra la 1. ¿Y qué lleva en la bolsa? Aseo personal, patatas, algo de proteínas, pollo, carne, arroz, pasta, bueno, lo más. La normal, la supervivencia, ¿no? Sí. O sea, que le ha venido bien que abra este supermercado. Sí. Antes, ¿cómo lo hacía? Tenía que ir en horarios bien específicos y el supermercado más grande nos queda un poco lejos, entonces, pues, viene bien. Bueno, pues nada, me alegro entonces. Sí, gracias. A ti. Nada, ¿por qué habéis venido hasta ahora, casi a las 12 de la noche? Nada, porque me he dado cuenta de que nos faltaba Actimel y hemos venido a comprarlo. Como sabemos que abre hasta la 1, pues, digo, pues, vamos para allá. Vives aquí cerca en tienda, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ya habéis ido otras veces? He venido otras veces, sí. Y está bien. Sí, sí, aquí cerquita. Está bien, es genial. Sí, sí. O sea, que lo habéis aprovechado. ¿Os gusta este horario? Sí. Es una cosa que te falta algo o lo que sea. Además, abrir los 365 días del año, pues, es una gozada. Sí, sí, sí. Está bien. Muchas gracias. Nada. Sí, chao. Vale, pues, ¿por qué has venido a estas horas, casi a las 12? Pues, bueno, la verdad, porque vaya, dolí a estas horas. No había, desde llevo aquí tres años y no hay ningún supermercado abierto. Y hemos cerrado la hora de trabajar y el jefe ha mirado por internet y le ha salido de este sitio. Es la primera vez que vengo. Y la verdad que muy bien. Te salva de un apuro en cualquier momento. ¿Y qué trabajas? Estoy en un bar, trabajando de camarero. He salido ahora y, eso, para comprar lo básico que llevas en la bolsa. O sea, ¿qué has comprado hoy? Pues, un par de galletas, un poco de leche para la niña y poco más. Bueno, o sea, que te alegras, ¿no? Que esté este nuevo horario, este supermercado. Sí, sí, porque si no, nos hubiésemos tenido que fastidiar y hasta mañana y no poder disfrutar de las galletas esta noche. Pues disfrútalas. Vale, gracias. Venga, hasta luego. Bueno, pues muchas gracias a nuestro compañero Daniel González por el trabajo, que ayer estuvo hasta altas horas de la noche en ese punto de la ciudad de Valladolid recabando estas opiniones. Pues, Natalí, como decía un poco usted antes, ¿no? Es verdad que productos de primerísima necesidad, hay que ser honestos, no parecía que fueran, ¿no? Efectivamente, con todo el respeto de las opiniones y comentarios que se ha comentado, bueno, si lo han podido. Claro, es que esto, vamos a ver, si es una novedad y esto está abierto, desde luego, claro, te acercas y está abierto, pues entras. Si no estuviera, desde luego, no pasarían, quiero decir, o sea, es que es lógico, ¿no? Pero vamos, que anteriormente lo que estaba diciendo la chiquita, que es que, bueno, lo hacía en otro horario, pero es que hay 90 horas semanales, son 15, 12 horas de apertura en supermercados y cercanos a nuestro domicilio. Entonces, grandes superficies también. Yo respeto, pero vamos, que no se va porque está abierto. Pero vamos, que no sé, si es que esa es garantía para... Y, bueno, cuentas tendrán que echar, desde luego, tendrán que hacer una valoración. Si esto es un experimento, pues luego ya tendrán que ver si es factible o no es factible. Ahora le pregunto a Jesús, para ir largo también con otro asunto, pero Isabel, también le quiero preguntar a usted su valoración de esto que acabamos de escuchar. Bueno, pues es como todo, ¿no? La pluralidad es lo que tiene. Si nos atenemos a otra fórmula comercial, que yo en sexto es bajo la que se tiene que encasillar este establecimiento y no la de un supermercado, pues realmente una tienda de conveniencia es precisamente, es el concepto, ¿no? Y luego la causa por la que acuda cada uno, pues claro, nos puede parecer que se puede sobrevivir sin actimeles por la noche o no. Pero, bueno, es una posibilidad que se da a los clientes. En el caso de los supermercados, realmente esto sería algo inasumible, en el sentido que nosotros lo que trabajamos son con márgenes muy, muy estrechos, en torno a un 2%, es con márgenes que trabajan nuestras empresas, con lo cual una mayor apertura de horarios, pues se incrementa considerablemente los costes del establecimiento, los costes variables, y harían inasumible esto sin conllevar un incremento de precios. Con lo cual, bueno, pues una oferta más para la ciudad y efectivamente, bueno, pues tendrán que ver si son capaces, vaya bolida, para con esas ventas ocasionales en horas esporádicas, ver si eso tiene viabilidad o no, que es un tema claramente de empresa. Y por ir cerrando, Jesús Herreras, presidente de FECOSBA, ya huyendo un poquito ya solo del tema horarios, como decíamos, los datos que hablábamos nosotros en la portada, de que en torno al 50% ya del coste, del gasto, mejor dicho, de los ciudadanos se oferta en este tipo de grandes superficies, supermercados, este tipo de tiendas, más de mayor tamaño que comercio de proximidad. Ahora, ¿cómo está yendo ahora mismo esto para el pequeño comercio? Porque, como decíamos, parece que poco a poco le van ganando cada vez más terreno los supermercados, por generalizarlo a este tipo de negocios. Bueno, pues la verdad es que esto que estás comentando lleva produciéndose desde hace décadas, ¿no? La expansión de grandes y medianas superficies ha transformado completamente el panorama de la distribución de alimentación, del sector de la alimentación. Y, bueno, las pequeñas tiendas, la verdad es que se han ido adaptando a la nueva situación. Y, bueno, principalmente lo que se han ido especializando en tiendas, por ejemplo, de delicatesen, de productos más exclusivos. Y, sobre todo, en el producto fresco, ¿no? El producto, en la fruta, el pescado, la carne, tiendas, esas tiendas pequeñas que siguen existiendo en nuestros barrios y en el centro de la ciudad. Y que requieren, pues, un manejo más especializado del producto y, sobre todo, una relación más personal con el cliente, ¿no? Y yo creo que por ahí es por donde ahora mismo las tiendas pequeñas, normalmente regentadas por un autónomo y con personal, pues, mucho menos personal, es donde está ahora el panorama de las pequeñas tiendas de alimentación. Sí, bueno, yo ahí me gustaría hacer un inciso porque, claro, comentas medianas superficies, ¿no?, con respecto al comercio de proximidad. Yo ahí quiero hacer la aclaración, comercio de proximidad, somos todos los que estamos próximos a los lugares de... a las casas o a los lugares de trabajo. O sea, eso es el comercio de proximidad, próximo, que no tiene que ver con el tamaño. Entonces, muchas veces es verdad que se confunde comercio de proximidad con pequeño comercio, por ejemplo, que creo que es a lo que te hacía referencia. Yo, en efecto, con Jesús, es verdad que el supermercado es una fórmula que es elegida de forma ahora preferente por los clientes para hacer una compra global de artículos de primera necesidad, fundamentalmente alimentación y droguería, pero que combina muy bien con otro tipo de comercio. Y es más, muchos comercios se sitúan al lado de los supermercados y tienen una oferta... se aprovechan de ese flujo de atracción que tienen los supermercados para los clientes. En muchos casos pueden pasar mil clientes de forma diaria a un supermercado. Aquellos que están en el entorno de ese supermercado y tienen ese flujo que pasa por delante de su escaparate, muchos de ellos que hacen las cosas muy bien y se especializan y tienen algo en concreto, se aprovechan de ese flujo para su propio negocio y realmente creo que son fórmulas muy complementarias. O sea, ese comercio de proximidad al final se complementa unas fórmulas con otras para hacer una compra global de todos los clientes. Pues no tenemos tiempo para más. La verdad es que me gustaría porque hay asuntos que se quedan en el tintero, pero bueno, tenemos que poner punto y final. Así que, Nathalie Ríos, secretaria del sector de comercio y grandes superficies de UGT, muchas gracias por haber estado con nosotros en Viver Radio Valladolid. Gracias. Jesús Herreras, presidente de FECOSVA, lo mismo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Isabel Delamo, que ha estado también aquí con nosotros, secretaria de la Asociación de Supermercados de Castilla y León. Muchas gracias también. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues un asunto que como vemos da mucho de sí, así que estaremos muy pendientes también de todo ello aquí en Vive Valladolid. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida estamos con más asuntos de actualidad. Sigue la diversión en el Teatro Cervantes. Finalizamos el mes con tres espectáculos únicos. El día 29 llega la música de Gustavo Almeida con Alba de Pablo en un concierto único. El sábado 30 llega Óscar Terol con su monólogo Un mundo paralelos, risa sin fin. Y el domingo 30 una tarde de hipnosis con el famoso Jet Tuzán, el hipnoticista. ¿Te atreves a venir? Te esperamos en el Teatro Cervantes y recuerda visitar nuestra página web www.teatrocervantesva.es y nuestro teléfono de información 983-51-2887. Hola, soy Esther Portillo y vivo con Ela. Únete a la lucha contra esta enfermedad participando en la carrera solidaria de Fundación Eurocaja Rural contra la ENA. Inscríbete en eurocajarural.fun y corre con nosotros el 1 de octubre en Toledo o desde donde quieras en nuestra carrera virtual. Carrera solidaria Fundación Eurocaja Rural. Contra la ENA. Cada paso cuenta. Arroyo de la encomienda convoca las ayudas municipales para libros y material escolar e informático. Plazo de solicitud del 18 de septiembre al 31 de octubre. Más información en www.aitoarroyo.es Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Presenta tu candidatura a los sextos premios de la industria. Startup, innovación, responsabilidad social en una industria, agroalimentación, movilidad, TIC. Entra en premiosdelaindustria.es y presenta tu candidatura. Últimos días. Sextos premios de la industria. Tu éxito merece un escenario. Vive la información con Vive Radio Valladolid. Con Vive Radio Valladolid. Con Diego Rivera. Algo más de dos minutos para llegar a las nueve de la mañana. Vamos a escuchar un sonido. En este caso se trata del concejal Rodrigo Nieto, concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, hablando de la aprobación que tuvo lugar en la jornada de ayer de una serie de talleres, de una serie de actividades que se han puesto en marcha por valor de más de un millón de euros. Hemos aprobado la adjudicación en Junta de Gobierno del contrato del programa de envejecimiento activo en los centros de vida activa, es decir, todos aquellos talleres y todas aquellas actividades que se van a realizar y que se desarrollarán a lo largo del presente curso en los centros de vida activa. Actividades que se enmarcan dentro de las competencias para la vida autónoma, el fomento de los hábitos saludables, la relación con el entorno, el arte, la cultura, la actualidad. Todas estas actividades se desarrollarán en los 12 centros de vida activa de la ciudad en el que incluimos el centro de vida activa de Parque Sol y estamos hablando de un incremento de un 21,5% respecto al anterior contrato, es decir, que llegamos a 593.000 euros al año en cuanto al contrato de envejecimiento activo y de los centros de vida activa. Con este contrato pretendemos llegar a lo largo de todo el año 2023 y a lo largo del curso 2024 unos 642 talleres de envejecimiento activo y atender a cerca de 9.100 personas. Bueno, pues otra de las aprobaciones, en este caso de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid que se reúne cada semana, cada lunes para aprobar diferentes asuntos y diferentes aspectos. Una actualidad municipal que nos deja también la confirmación ya de quiénes van a ser en el caso del grupo municipal los concejales de barrio del grupo para prestarle la atención debida y para escuchar las propuestas de todos los ciudadanos de Valladolid en cada uno de los barrios de la capital. Así que ya está ese organigrama dispuesto para que los concejales socialistas sepan a qué barrio tienen que atender y sobre todo que los ciudadanos también sepan a qué concejal deben dirigirse y con quién deben interactuar. Estamos a punto de llegar a las 9 de la mañana. Enseguida empezamos nuestra segunda hora en Vive Valladolid.